qué tal amigos requineros cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo y pues antes que nada lamento no haber podido subir el vídeo ayer ya que pues algunos detalles y pues no me he podido conectar el día de ayer pero bueno es un poquito tarde lo sé pero que es el vídeo del nuevo evento de marzo de este año no pues tenemos aquí dice un nuevo comienzo en ración marzo 11 hasta 8 de abril va a durar este nuevo evento y pues vamos a hacer algo así rapidísimo y pues como primer evento tenemos paquete para principiantes extendido esto ya lo estamos viendo en varios eventos anteriores no que pues se dan una serie de premios hasta llegar al nivel 75 evento 2 tenemos recolección de letras tenemos aquí el evento de marzo y ahí pues por recolectar cada frasecito pues te regalan 50 puntos de evento lo clásico evento 3 tenemos el combo de criaturas que te están dando un black dragon atributo pero aquí sale la imagen de un black diablo así que acá hay un bug de raquio luego tenemos el green dragon y tenemos el pss original en su forma de atributo al completar el combo te van a dar premios evento 4 tenemos tu primer consumo de cash esto es algo que no me interesa hablar evento 5 consumo de cash semanal es algo que también no quiero hablar es creo que ya todo el mundo lo conoce no porque siempre en cada evento ponen sus eventos de cash evento 6 consumo de cash la misma cosa evento 7 tenemos evento de kills en donde pues si matamos a cierta cantidad de así hacemos a cierta cantidad de kills pues nos van a dar en distintos premios que estamos viendo aquí evento 8 membresía de vive racion que también es alusivo a recargarse cash eventos 9 tenemos evento de usuarios nuevos o usuarios que retornen al juego no aquí tenemos las recompensas para usuarios nuevos y las recompensas para usuarios reingresantes evento 10 tenemos creación de nuevas criaturas no tenemos el gold dragon y el green dragon que vimos en el evento pasado si no me equivoco y aquí tenemos eventos de rondas acumuladas jugadas no sea cada 10 rondas acumuladas con un mínimo de tiempo de 3 a 4 minutos si no me equivoco y acá dicen a 4 minutos cada ronda acumulamos 10 rondas pues nos van a estar dando una serie de recompensas que puede ser este de aquí evento 12 evento 12 dice marca tu asistencia pues estoy aquí aparte del evento de kills este y sería la según el segundo evento está más o menos bien en este evento de marzo y pues tenemos aquí no si entramos lo interesante de aquí es que si entramos 25 días seguidos antes que cabe este evento por cierto trae solamente 29 días así que si ingresas desde ayer o 11 o hoy 12 entonces pues no tienes que hacerlo de una vez no y pues te van a dar dando un gold dragon nivel permanente no así que pues creo que por esa parte está bueno evento 13 reto de niveles que también es la tercera el tercer evento de este mes que si está está bonito está bonito el reto de niveles ya hace tiempo que no veíamos pero personalmente digo que a mí no me interesa esto sólo me interesaría el evento de kills y el evento de marcar asistencia más que nada y luego tenemos pues la actualización que en este evento pues solamente se ha actualizado un nuevo stage ya que se llama estaje nido del dragón no pues ya veremos qué tal está pasándonos al juego amigos al juego entrando al juego pues vamos a ver qué tal si hay algunos cambios notorios o no sé y pues recién estoy entrando como les había dicho y pues extrañamos mucho la nueva la antigua interfaz no porque al menos ahí salía un cuadradito de marcar la asistencia y pues nos decían más o menos cuántos días yo en cambio aquí pues no nada simplemente creo que recibimos el regalo de la asistencia y es el primer día de asistencia pues se dan este anillito no el segundo día creo que ya te dan un poción de caos y bueno pues nada nuevo nada interesante todo igual pues nada no solamente quería compartir un poco acerca de este nuevo evento y decirle que si está un poco interesante no está un poco interesante recuerden también que hay una nueva novedad con respecto al tema de rayon que pues voy a estar haciendo en el siguiente vídeo no he podido hacerlo pero me daré el tiempo de hacerlo muy bien entonces pues este videíto no ha durado mucho pero bueno hay una serie de cositas que pues no se ha podido realizar no como el directo el evento indirecto pero pues bueno pequeños detalles problemas pero ya se solucionaron con el tiempo y pues nada amigos espero les haya gustado este vídeo sobre este nuevo evento y pues nada nos vemos hasta el siguiente vídeo